No he venido a recordarte a tu vida No he venido a dedicarte a un rock and roll Pero no soy uno más, aunque lo creas Maldita sea la vela del barco de tu amor Te presento a todo hombre enamorado Cuando llueve me imagino en tus ojos No sé cuál es tu lado de la cama Del humor de tu mañana Si sabes de esta canción Si es así, atrévete a decir que no es amor Tu boca es el portal donde quiero dormirme Tu ropa mi peor enemiga Imagina que te beso y no te giras Sentir tu mente ir No te pido nada más Pero dámelo antes de que salga bien Tu sonrisa es la más bella que al mar Pero me hagas de seguir Y en partí fue una estrella en un lugar Se lo sabe alguien Dice No 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 Con una foto en tu lugar Ya no dices que no hay vifes Tanta mente entre esta canción Que ha venido como luz del sol y sol Medianoche, mi dormida Y mi amor Gracias, Marino Sai